Bienvenidos a un programa más de Latino Power TV Show. Bienvenidos amigos una vez más a Latino Power TV Show. Contigo Bexy Labori y Gloria Pichardo. Así es amigos, hoy tenemos un programa súper especial. Como lo escuchan, porque tenemos a Yuleika Rodríguez, la súper... ¡Yuli! Desde la Power para el mundo. Para que sepan mi gente, no se mueva nadie. También el segmento de la comunidad. Por supuesto, los horóscopos con Gloria Pichardo. Y el segmento que a ti y a mí nos gusta. El segmento del chisme y la farándula. Así es que quédate con nosotros. ¿Dónde? En Latino Power TV Show. Hola amigos, soy Bexy Labori. Y quiero invitarte a que sigas sintonizado aquí en Latino Power TV Show. Acompáñanos todos los sábados a las 2 de la tarde en el canal 26 LTC. También búscanos en las redes sociales. YouTube, Facebook Live, Instagram y también Twitter. Te espero. Y recuerda que esto es Latino Power TV Show. Y bien mis amigos, aquí desde Latino Power TV Show es para invitarle a que vean la gran entrevista que Bexy Toro le hizo a la Super Yuli. Ahí está. Y continuamos amigos aquí en Latino Power TV Show. Con nuestra invitada, la Super Yuli. Super Yuli, bienvenida a Latino Power TV Show. Gracias, gracias por la bienvenida. Un placer para mí poder compartir con ustedes unos minutitos. Saludos para ti Betsy, para Gloria y para Jay con la parte técnica. Claro que sí. Su nombre es Yuleika Rodríguez, pero todos la conocemos como la Super Yuli de la Power 800. La tablita de chocolate que no se derrite. Como la escuchan mi gente. No, no, es un placer la verdad tenerte aquí en el programa el día de hoy. Yuli, y para conocerte un poco más, cuéntanos, eres de República Dominicana. Así es, vengo de allá, de San Francisco de Macorís, Sibaeña, de un hermoso campo que se llama Genimillo. Aprovecho la ocasión para enviar un saludo muy especial a toda mi gente de Genimillo que me está viendo a través de este TV Show. Entonces, tu trayectoria empieza en República Dominicana. Así es, desde niña sentía atracción por los micrófonos, me encantaba hablar en público. Inicié desde los 12 años participando en el grupo de liturgia de la iglesia. Me encantaba pararme a leer y que la gente me estuviera viendo. Y bueno, ya en el 2011 me convertí en locutora profesional a través de la Escuela Otto Rivera. Y desde ese momento empecé a trabajar en los medios de comunicación allá en San Francisco de Macorís. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Y entonces, ¿llegas a Estados Unidos en qué año? En el 2019. ¡Qué maravilla! Y ahí es cuando tú empiezas a mostrar esta destreza tan importante a través de la Power 800. Así es. A pesar de los obstáculos de cuando uno hace ese cambio de venir de la República Dominicana hacia Estados Unidos, ha sido una experiencia enriquecedora porque desde que llegué, Carlos Carlos me abrió las puertas de su espacio radial. Y hasta el día de hoy, ahí estoy, de lunes a viernes, a través del control de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué es lo más que disfrutas tú de esta profesión? Cuéntame. Poder conectar con la gente, interactuar con la gente, conocer su opinión, sus inquietudes, hablar con ellos, que ellos sepan de mí, yo saber de ellos. Y que este medio envuelve muchas cosas también. Puedo participar en diferentes actividades, trabajando en lo que me gusta, una maestría de ceremonia que es un acto más solemne, también una animación de tarima. Y no hay nada mejor en la vida. Y agradezco a Dios por eso, que hacer lo que a uno le apasiona. Así es. Veo que eres multifacética, que te desenvuelves en muchas cosas que tienen que ver con el mundo artístico. Te encanta mucho el altitaje. Así es. Qué bien. Entonces, el modelaje es algo que considerarías tú en algún futuro. Sí, estoy dispuesta. Si a alguien le interesa algún modelito como yo, una piel canela. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la Super Julie, miren, guapísima, muy bonita esta muchacha. Qué interesante. Entonces, si se te ofrecería esa oportunidad, tú dirías que sí, te gustaría salir en algún, diría yo, videoclip, en algún comercial. Bueno, de hecho, prontamente voy a incursionar, voy a hacer mi primer videoclip. No puedo dar muchos detalles. Es una sorpresa que viene muy pronto de la mano de Jacob, el Danger. El Danger, el peligroso. Ese es mi productor. Saludos a mi productor. Jacob, así es. El mejor. El mejor. Así es. Jacob, paciencia conmigo, que va a ser mi primera experiencia en videoclip, pero yo sé que los resultados van a ser muy buenos. Eso esperamos. No, Julie, este, guau, qué maravilla saber de ti y de que, guau, tienes una carrera extraordinaria. La gente te apoya, se sintonizan a ver tu show todas las semanas y pones una música bien contagiosa. Yo misma te he visto en el Facebook Live y los seguidores, hay fieles seguidores ahí contigo. Qué bien, qué bien. ¿Cuántas veces a la semana tienes el programa? Cuéntame un poquito de eso. Así es. A pesar de que el programa se transmite de lunes a viernes, yo estoy comprometida los miércoles y los viernes, aunque hay semanas en las que tengo que acudir todos los días. Pero miércoles y viernes son oficialmente los días que tengo que estar yo ahí. Qué bien. Y no, y no, y les cuento, mi gente, que Julie, yo la he visto como maestra de ceremonias en Malaya Night Club. También la vi aquí en la ciudad de Lowell presentando a un artista, a la nueva cara del merengue. Es Haciel. Haciel, así mismo. Y lo hace, mire, que te bien, como maestra de ceremonias. Y pude ver una entrevista que también le hiciste. Así es que, wow, yo sé que se te siguieran abriendo más y más puertas. Porque tienes un talento, mira, que se ve. Se ve rápidamente. Así es que si alguien desea contratarte para estos servicios, porque yo sé que tú eres maestra de ceremonias en grandes eventos, en cumpleaños, en muchas actividades. ¿Dónde podrían contactarte las personas que estén interesadas? Así es, estoy activa en las redes sociales, mi Instagram, la rayita abajo, Super Julie. También en Facebook, Julieka Rodríguez. Y también me pueden contactar a través de mi número de teléfono, 978-641-0687. Ya lo saben, mi gente. Solo para negocios. Ya lo saben, mi gente. Julie, vamos a hablar ahora de los proyectos que vienen a continuación. ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Ay, 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 qué pregunta más interesante. Porque justamente, recientemente me estoy preparando para un proyecto que voy a iniciar Dios Mediante junto a un equipo de trabajo a principio del año que viene. Dios Mediante es algo que tiene que ver con los medios de comunicación, pero que todavía no he hecho. Y a través de mis redes sociales, pues, estaré dando detalles en su momento de qué se trata. Pero estén pendientes. Estén pendientes, mi gente. Y ya saben que pueden escuchar a la Super Julie todos los lunes a viernes. Así es. En el programa El Control de la Noche. No se lo pierda nadie por la Power 800, 102.9 FM. Ha sido un placer, Julie, la verdad, tenerte aquí en el programa de hoy. Saber de ti, de tus triunfos y de tu talento artístico, la verdad. Esta es tu casa, eres bienvenida. Muchas gracias. Cuando quieras venir. Así es que muchísimas gracias por estar hoy en el programa. Gracias a ustedes y a la audiencia que sigan disfrutando del contenido especial que tiene Latino Power TV Show. Y vamos a pedirte una vez más, Julie, repitas el número de teléfono para contrataciones. Ya ustedes saben, mi gente, maestra de ceremonia para algún comercial o si desean una modelo para algún video musical, la Super Julie ofrece esos servicios. Así es que, repitenos una vez más el número de teléfono. Así es. También puedo trabajar el área de las cuentas publicitarias, ya que soy licenciada en mercadeo. 978-641-0687. Y mis redes sociales, Instagram, la Super Julie, la rayita abajo, Super Julie, y Facebook, Chuleika Rodríguez. Lo escucharon, mi gente. Muchísimas gracias una vez más. Y continuamos con Latino Power TV Show. No se vaya nadie. Chao. Y nos vemos en vivo en este show de Carlos. Carlos, hoy con la Super Julie, tu tablita de chocolate que no se derrite. Hola, soy Gloria Pichardo y te invito a que te quedes en nuestro canal 26 de LTC de Lower. Te invito también a que nos sigas en todas las redes sociales. Facebook, YouTube y demás redes. No te lo pierdas todos los sábados por este canal. Ahí te esperamos. Hola, amigos. Soy Bexy Labori y aquí me acompaña Gloria Pichardo en el segmento que a ti a mí me gusta, el segmento del chisme y la farándula. Y comenzamos. Y sabías que, Anuel, después de un mes de salir del hospital por una operación del apéndisis, resulta que en la mañana de hoy publicó que le hacía falta una donación de sangre, o sea, donantes de sangre. Él está pidiendo donantes de sangre. No se sabe ahora mismo cuál es el estado de salud de él porque él no ha hablado de eso, pero sí lo notificó. Él salió en varios shows el día de hoy, en las redes sociales, en muchos noticieros con esta noticia. Que necesita donadores, así dijo él. O sea que de verdad que le deseamos toda la salud del mundo y que tenga una pronta recuperación a Anuel AA. Sí, pero él tiene sus familiares que me imagino que irán al hospital donde él esté o cuando él las necesite e irán a hacerse la prueba para que le pongan unas cuantas pintas si las necesita. Así es. La verdad que le deseamos lo mejor del mundo. Queremos escuchar a Anuel, su música, por supuesto. Y de verdad queremos que se recupere lo más pronto posible. Y pasando a otras cosas del mundo del espectáculo, Miss Universo. Ya faltan tres días para el show Miss Universo. Sí, pero ¿sabes qué hicieron? Le han puesto un racimo de plátanos en la mano y el traje se lo hicieron con todas las hojas arriba de la mata de plátano. En el programa de Iván Ruiz, lo presentaron ayer y yo lo vi. Sí, sí, pero está muy bonito porque ya ella está sabiendo un poquito de español. Esta es la chica de República Dominicana. Sí, que es americana. En realidad, pero ella está dándolo todo para aprender español. Qué bien. Creo que si le hicieron un outfit con plátanos, pues, ¿verdad? En República Dominicana creo que es el, ¿verdad? Es parte de la gastronomía, ¿verdad? Principal del país. No le veo nada malo. Yo quiero que lo veo como más bien algo interesante. Un vestido, ¿verdad? De plátano. Sí, tú sabes que en ese certamen, pues, cada pueblo que escogen, las niñas lo que van es así, representando. Si son indios, ya van de indios. Si son diferentes cosas y son muy bonitos esos espectáculos que ellas dan cuando salen con esos trajes. Muy bonitos. Me imagino. No, dicen que las candidatas están hermosísimas todas. Le deseamos suerte a todas. Sí, la venezolana está también acabando. La están poniendo de mucho en las redes para que vean los trajes también y todo. Así es que en noviembre 18 es el programa más esperado, Miss Universo, ya lo saben. Y esto va a ser por la cadena Telemundo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que un hombre vale por el cájaro que tenga? Claro que no. Imposible. Oigan bien. Una muchacha allá en Santo Domingo, buscando sonido, porque ella es de un programa. Dice que la montura del hombre es que habla por él. Niña, pero anda bien montado. Sí. Y si te metes con él y no te da ni para comida, ni te llevas a comer, ¿de qué vale la montura? Más si es un hombre que no tiene nada aquí en el cerebro. Nada más el caro, que lo vean y él con nada en el cerebro y no te puede aportar nada. No hay educación, no hay de nada. ¿Qué es eso, niña? Bájate de ahí y no te pongas a aconsejar así, que no se vio bien, nada bien, Denise, eso. Bájate de ahí. Que si él no está invitado, no permitirá que Jailene, la más viral, asista al evento. ¿Qué opinas? No, es el marketing, porque ya yo incluso vi que Tecachi tiene un permiso ya de la corte de viajar para los Estados Unidos. Así es que allá ellos. ¿Sabes una cosa? Sí. Que Matías Jr. es tan fuerte que se encaramó arriba en el cánter, en su escritorio, a decirle a esa señora que lo llevó a la corte, que lo excuse, que mucho respeto para ella. Y también ya él fue a un sitio, a un programa y ya él habló, ya todo está bien. Ya él logró calmar las cosas. Incluso estaba al lado de Amelia y todo, y Amelia le decía, usted, ¿ok? Ahí hay respeto, porque ese es un sitio. Y es verdad, así era que había que tratarlo. Usted ya, ahí él le dijo todo lo que ellos querían saber. Y también dijo su papá que qué bueno que eso salió de él, porque como quiera que sea, es su hijo. Y las cosas, tú ves, todo un pueblo en contra de tu hijo a ti también te duele, ahí a la familia. Así es que sí, yo y que el señor Matías lo dijo, me alegro mucho que esa situación ya se arregló, sí. Y veo a su hijo muy calmado también, pero eso no quiere decir que su negocio va a estar como otro quiera. Su negocio sigue, porque eso no se queda así. Su negocio sigue porque ese fue que él fundó y ahí es que él hace su dinero. ¿Sabías que ayer fue el cumpleaños de La Perversa, la artista urbana de República Dominicana? Cumple 22 añitos, para que sepan. Es bastante jovencita esta chica, súper talentosa y 22 años, no lo pude creer. Guau, pensaba que tenía menos de 22 años, pero así es, mi gente. En un meme, la Yailin, la más viral, dice que a ella no le importa ser criticada, no le importa que la critiquen, que a ella lo que le da miedo es ser una fracasada. Sí, es cierto. Así es que, porque del fracasado no se habla, es del que estás haciendo, que se habla. Nada, y pasando a otras cosas, se estrena nueva telenovela con Fernando Colunga y Marlene Favela. La novela se llama El Maleficio. El Maleficio. Sí, pero ya eso es repetición de una que fue muy famosa. Así es, con estos nuevos protagonistas, será, creo que por la pantalla de televisión, creo que Univisión. Así que esperen pronto esa novela, El Maleficio, con Marlene Favela y Fernando Colunga. Sí, oye, creo que también la boda del año fue la de la materialista. Wow, así es. Con Eudi, su manager. Pero qué pasa, que ya Amelia no sabe qué hacer con su lengua. Pero esa niña honradamente, como ella le dijo, va y se casa, su esposo, ya ella toda una esposa, respetada, que ella siempre ha sido respetada, la materialista. Y viene Amelia y le dice que ese asuntito de ella, que tenemos todas las mujeres, y que es solo conocer barrio entero y todo el mundo. Eso es envidia, y no de la buena, Amelia. No de la buena. Qué pena ver que hay mujeres que degradan a otras mujeres. Ay, qué feo estuvo eso. Porque ella estaba hablando, la materialista, como de sus fotos, que salieran bonitas, algo así. Y ella y pra, le tiró esa. Las mujeres deberíamos empoderarnos y no hablar así de otras mujeres, mi opinión. Pero sí pude ver algo de eso, y la verdad es que no estuvo bien. Pero, en fin, esperemos que se puedan resolver las diferencias entre estas dos damas, ¿verdad? Que forman parte del mundo del espectáculo. Y pasando a otras cosas. Siempre escuchamos de Anuel. Que a Anuel le achacan un nuevo muchacho, o que tiene otro muchacho perdido en el mundo. Ya eso siempre es noticia. Pero, lo más sorprendente es que a Shakira también le está sucediendo lo mismo. Hay un caballero que dice que alegadamente es el hijo de ella. Y que ella lo abandonó. Salió esto en Univision.com. En El Gordo y la Flaca. Y el señor se llama Santiago Larcón. Y está pidiendo una cifra millonaria bastante alta. Y dice que alegadamente él es el hijo de ella, de Shakira. ¿Qué irá a pasar? Es lo que nos preguntamos nosotros los comunicadores. Doria, ¿qué opinas acerca de eso? No, no creo eso. No creo, porque Shakira estuvo 10 años con su novio, Rua. Y de ahí fue que ella se matrimonió con el otro muchacho, con el deportista, con Piqué. Y ella no tiene necesidad si hubiese pasado. Y creo que la edad de ella no es para ese muchacho tampoco. Así es que, mira, hablando de Shakira. La Lele Pons, ella es sobrina del Chayam. Sí, la sobrina del Chayam. Pues tuvo un espectáculo muy bonito. Y ella acogió un tema, fue de Shakira, para ella bailar en su show. Le hizo un homenaje a Shakira en vida. Qué bien. Qué maravilloso. Pasamos ahora a lo del conejo malo, que nunca deja de ser controversia, el Mr. Bad Bunny. Supuestamente demandó a una persona, a un productor chileno, GPT, se llama, ¿verdad? Y es un tema que se llama Nostalgia, en donde usaron la voz de Bad Bunny y usaron la inteligencia artificial para montar la voz de él en un tema. Yo pienso que el tema está bien bonito, pero la opinión de nosotros, los fans de Bad Bunny, pues no le interesa al conejo malo, sino la parte ilegal a todo esto. Que este muchacho, pues se atrevió a usar su voz y hacer el tema viral. El tema está por todas las redes sociales sonando hasta en Spotify ahora mismo. Y entonces, el muchacho se defiende, el productor chileno, diciendo que él está legal. Pero todos sabemos que eso es algo ilegal. Y no se sabe dónde va a ir a parar. Bad Bunny quiere que se saque de las redes sociales ese tema y que nadie siga apoyando el tema, porque si no, tampoco quiere que lo sigan en las redes sociales, porque no nos va a considerar fans. A la gente que considere que el tema está adelante, adelante. Tú sabes que un termita que está fuerte es Lollipop. Así es. Dios mío, ni cuántas cosas. Y la que faltan por ver, porque oigan esta. Ahora se ha parecido un tal perro bebe agua. Que es esta, ya ustedes saben, la sociedad ilustra de Santo Domingo cómo está. Así que ya la tienen a ella en la mira. Swing, ella se apoya. Nelly, Nelly Swing. Nelly Swing, sí. Y está eso allí que arde. Porque entonces ya van dos que van primero típico y vinieron en la misma línea. Pues ahora ellos se quieren montar en la misma línea. Pero ya van a coger en cuanto a esas canciones que tienen unas letras así, que son segundo sentido. Sí, ahí en Santo Domingo rapidito que arreglan eso. Así es que, Dios mío. Pues entonces Nelly haciéndole la competencia a él, pero entonces a ella también le hacen la competencia con el mono come guineo. Y ahora al mono come guineo también le están haciendo la competencia con Mari. Mari con el político. Mari con el bombero. Para que suene como doble sentido. Pero Mari el nombre. Déjenme aclarar. Mari, o sea, Mari que puede venir de Marisol o Mari, María. Mari con el policía. Mari con el bombero. Ya ustedes saben, mi gente. También tenemos que Adele, la que canta precioso, estaba en Las Vegas cantando. Y cuando ella hace así, que mira para un ladito, el doctor que le ayudó a ella tener su niño, ahí estaba, fan de Adele. Y ella no aguantó y fue y le plantó un abrazo a su doctor. Allá en Las Vegas pasó eso. Wow. Y nada, estábamos hablando de Bad Bunny. Y otra cosa interesante, que él está apoyando el proyecto nuevo de Juan Luis Guerra. Podría ser que quizás estos dos estrellas te saquen algún merengue, ¿crees tú? Gloria, ¿qué tú crees? Pienso que sí. Hablando de merengue. ¿Sabes qué dijo alguien hoy? No voy a decir el nombre. Que el que debe de tener el rango del merengue que hizo Bad Bunny allá en los billboards. Sí, los billboards. Sí, con el otro muchacho dominicano, que toca el piano. Sí. El que hizo Vamos para la playa. Ajá. Que ese mérito es de Al-Ajaza. Porque esa música es de Al-Ajaza. Ay, ay, ay. Dice que eso del piano, que él hace. Que eso es de Al-Ajaza. Díganme, a ver. Pero, ¿cómo se le ocurre a la gente quitarle algo así a un dominicano? Eso está feísimo. Denle a su dominicano lo que le han dado, que se merece. Entonces viven diciendo nada más, ah, los dominicanos hacemos el merengue. Pero van otras razas, otras nacionalidades a recoger los premios. Pero este estaba ahí enganchado, el apechado. Estaba ahí en vivo tocando la música y le dieron su lugar ahí arriba. Porque lo que es moda es moda. Si él no le robó a nadie su melodía. Todo está bien. Eso, ese premio es de él y gracias a Bad Bunny. Mira, ahora lo estoy mencionando. Ajá. Dejen que los dominicanos suban. Denle su mérito a sus dominicanos. No sean así. No sean necios. A la jazá. Que se busque lo de él para que llegue allá arriba. Donde llegó el otro muchacho. El apechado. Pónganse todito a trabajar. Para que se vayan para allá arriba. Porque se llega con disciplina y trabajando. De lo contrario. Bueno, y otro que ha causado mucho de qué hablar. Es el artista dominicano, el alfa. El alfa en la carátula de su nuevo álbum apareció sin cabello, con una calva y el pelo bastante descuidado. Se podría decir. Luce muy mal en esa portada y está burlado, burlado en todas las redes sociales. Ahora mismo. ¿Qué opinas de eso? Podría ser el estrés, ¿verdad, Gloria? Fíjate que esta gente inventa muchas cosas. Y hay muy buenos maquilladores para todo eso. Está bien que él se veía un poquito como faltita de pelo o alante. Pero no, porque él tenía muy buenas trenzas puestas. Eso puede ser que se hizo para eso, para esa carátula de ese nuevo tema. Yo, como no lo creo. Yo recuerdo al alfa que tenía un pelo precioso, precioso, bastante largo, bien lisecito, bien alisado. Era como un alisado que le habían dado, pero bien bonito su cabello, bien abundante. Y al verlo así, wow. Sí, pero dicen que el hombre calvo es inteligente y se pone interesante. De ser cierto, bienvenido a su carva. Bienvenido a otra faceta más. Sí. De verdad, el mundo de los calvos. De Latino Paver TV Show. No, claro que sí. Los calvos pueden ser sexy también. Hay muchos calvos que son sexy. Sí, eso es lo que dicen. Miren a Vin Diesel. Y así como Vin Diesel, muchos más. Así es que esta es otra nueva etapa para el alfa. Acerca de las niñas de la televisión de allá. Oh, pero esas niñas se andan matando todas. Todas porque hay una que dice, ¿y cuántas cirugías fue que te hiciste? Ay, pero tú estás muy bonita. Tú te la estás haciendo escondida. Y la otra dice, no, porque ella me dijo que le dieron unos tips de hacer tal y tal cosa. Y ahora están ellas una con otra matándose en un programa así. Estaban todas. Y tú, tú llevas diez. No, tú llevas siete. No, yo me hice un retoquito. No, yo me hice una que se llama, eh, bola, qué sé yo quién, en la cara. Digo, oh my God, qué mujer es esta. Oh, la, la. Ay, están todas bellas. Pero déjense ya. Desacreditarse así. Sí, en público. Ah, y anda otra fuerte de Moisés Salser. Que Moisés Salser le ha preguntado a la niña de allá que trabaja en el show del mediodía. Niña le dijo, tú, ¿cómo tú te contentas siempre? Tú coges droga. Y los que estaban ahí en el panel, lo querían matar. Lo querían matar porque esa no era una pregunta para ella. Porque ellos estaban jangueados juntos y él sabe que ella no hace eso. Pero que en Santo Domingo, di que es un decir eso. Dije, ¿cómo tú te pones contento? Hicieron reunión y todo. Él pidió reunión y todo para aclarar eso. Ya ustedes saben cómo andan las cosas. En Santo Domingo van a tener esa gente de allá, de los podcasts, de todas esas cosas. Ponerse en órbita. Porque ahora ellos quieren view uno contra otro en el mismo panel. Así, ¿no? Pónganse a trabajar. Eso no es trabajar así. Calentándose uno con otro. No, así no. Así no. Bueno, y pasando a otras cosas. Sabías que hubo como si fuera una pelea pequeña, no física. Gracias a Dios no llegó a una pelea física. Pero sí tuvieron sus encontronazos Nati, Natacha y la materialista. Porque asistieron a la fiesta de DJ Adonis y los camerinos estaban ahí cerca, uno de la otra. Y entonces tienen que verse de una forma u otra. Colegas, 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 artistas. Exactamente. Y este, pues este, hay veces que podemos perdonar pero no olvidar. Sí, sí. Y a veces olvidamos pero no perdonamos, ¿verdad? Y entonces, pues, Nati y Natacha recordó de que la materialista había hablado de su hija, que le había dicho que la niña era como de tacona. Una palabra que significa que la niña, pues, es de como su cabeza, ¿verdad? Es grande, este, o quizás quiere decir como que es como tiene bastante frente, ¿verdad? Sí, pero que si la niña es así en igual, su papá es así. Sí, exactamente. Exactamente, y entonces, pero madre al fin tiene que, ¿verdad?, defender a su niña. Hay que entender, ¿verdad?, el enojo de Nati. Y estas dos mujeres se vieron y ya a punto de detener, pues, ¿verdad?, este, algo ahí físico. Pero el team de Nati y Natacha no lo permitió, no permitió que eso llegara, ¿verdad?, este, a más, como a golpes o algo así por el estilo, gracias a Dios. Pero hay que entender a esta dama porque es una hija, ¿verdad? La familia se respeta, el altitaje es una cosa, la amistad es una y la familia es otra. Exactamente. Ella se pasó ahí, la materialista en eso. Gracias a Dios que esto no llegó, ¿verdad?, a algo de, a un acto violento, pero, este, espero que tarde o temprano, pues, la materialista le pida disculpas, ¿verdad?, porque lo que le hacen a un hijo, pues, ¿verdad?, es muy difícil de olvidar así, de la noche a la mañana. Bueno, cuando ella tenga uno, entonces ella va a saber dónde, en qué ella se metió, de estar criticando una nena que, esa es su, su etnia, la de su madre y su padre, y si salió a su padre, es que ordenar la niña. Y hablando de niños, este, apareció una muchacha de Venezuela, este, con un niño, que alegadamente es y que de Anuel. Esto está en todas las redes sociales, pero como que mucha gente no se está creyendo el cuento, mucha gente lo creen, y este, yo digo una cosa, que salga Anuel al frente de la situación, y sea él el que diga, porque es que estamos confusos aquí, bastantes personas, estamos ya, que no sabemos ya ni qué creer. Pero yo te dije aquí en un programa, un día, que Anuel era el nuevo playboy, no me lo creíste, pues. Así es, salió a ser muy cierto eso. Sí, yo lo dije. Porque ya, entonces, este sería el niño número cuatro. Otro, pero él tiene para mantenerlos y acomodar a las madres. Entonces, el hombre sigue dejar dinero brincando de flor en flor, como el tema de Wilfrido. Tenemos que hablar de los dominicanos, Bexy. Dios mío, yo lo dije, que la dominicanidad se está mudando a los Estados Unidos. Miren, las águilas y el liceo jugando allá en Queens. Wow, ahí asistieron, creo que fueron 900 mil personas o más. Estaban ahí. Y ahí hubo de todo. Ahí hubo fritura para mantener el calor de las cosas de allá. Porque era un evento neto dominicano. Wow, ahí estaba David Ortiz. Estaba todo, todo el que uno se puede imaginar que es pelotero y que aún esté de este lado. Y también viva allá. Estaban todos. Ahí había un dominicano. Wow, wow. Nosotros, ahora para este tiempo, le estamos devolviendo al americano lo mucho que nos hemos llevado, aunque sea trabajando. Pero hemos sacado mucho de aquí. Está muy bien eso que está haciendo el dominicano. Que está sacando las cosas de allá para mostrárselas también a la diáspora que está aquí. Que hay algunos que no pueden viajar hacia allá también. Pero lo que yo estaba comentando, un evento de estas clases son ganancias. Porque las sodas, las bebidas, las comidas, los parqueos, los tickets, todo es para la ciudad donde ellos vayan a hacer el evento. Así que felicidades a las águilas que ganaron los tres juegos corridos uno de otro. Felicidades a la persona que llenaron seis guaguas desde aquí de Lorenz y fueron hasta allá a celebrar. Felicidades. Y amigos, continuamos aquí, Bexy Labori. Y Gloria Pichardo. En el segmento de la comunidad, noticias locales e internacionales. Y comenzamos por hablar de que, ¿recuerdas el ICC? El Conference Center Inn aquí en la Universidad de UMass. Ya hicieron ya una propuesta de cuatro millones. En el cual sí se va a utilizar este edificio para las personas desamparadas. Y también para los migrantes que están llegando. ¡Wow! Sí, ya eso es, ya un contrato ya cerrado por un año. Cuatro millones. Así es, ya eso es algo que ya se concluyó. Le deseamos lo mejor, ¿verdad? A estas personas de que puedan tener la comodidad, ¿verdad? Que necesitan y puedan de ahí en adelante, pues, salir adelante con todos los programas que se van a ofrecer, ¿verdad? De parte de muchas organizaciones sin fines de lucro, que están dispuestos, pues, a ayudar a estas personas. Y a ellos que sepan agradecerlo. Que ya que llegaron aquí, que sepan agradecer lo que se les está ofreciendo. Que estudien, que hagan vida, que busquen trabajo. Y que no, pues, no se tiren solo a la calle. Si no, que aprovechen lo que se les está ofreciendo. Y la semana pasada fueron las elecciones aquí en la ciudad de Lowell. Y, este, no hubieron muchos cambios. El ayuntamiento sigue igual. Los mismos oficiales de la ciudad y concejales, pues, se quedaron en su silla. Excepto una persona. Va a haber una cara diferente. Y esa persona viene del distrito número 8. Su nombre es John DeCottos. Esa es la única nueva cara que vamos a ver en el ayuntamiento. Y tengo para decirles que ya el ayuntamiento ha decidido quién va a ser el nuevo alcalde. Ya hicieron una votación. Y va a ser el señor Daniel Rourke. Porque el señor Sokari Chau, que es nuestro alcalde, ha decidido postularse ahora para el registro de escrituras. The Registry of Dicts, así se dice en inglés. Y este, que es un puesto bastante de alto rango, bastante bueno. Le deseamos, ¿verdad? Muchísimas felicidades a Sokari Chau. Y muchas gracias, de verdad, por el tiempo que estuvo de alcalde, que lo hizo excelentemente bien. Ah, pues mira, como él se va, cuando yo salí a votar ese día, me dijeron, no, no es aquí, que usted tiene que votar. Y me mandaron por esos lados. Cuando yo voy allá, que me encuentro con el alcalde, digo, oh, mira, el señor Sokari está aquí. Y me he tomado una foto con él, que nunca me había tomado foto con él. Y lo he visto bastantes veces. Y hemos dialogado. Pero esta vez me atreví y me tiré mi foto. Felicidades, Gloria, también por ir a votar. Porque la verdad es que el voto de las personas es su voz. Y es algo que todos debemos de verdad tomar en cuenta. Salir a votar. Así sean las elecciones de nuestro gobierno local. Y también las elecciones presidenciales. Es algo muy importante. Su voz cuenta, crea lo que sí. También el censo es algo importante. Tomen siempre eso en cuenta. Comunidad latina de Lowell, de Lawrence, ¿verdad? Y de todo Nueva Inglaterra. Pasando a otras noticias, pues también la directora ejecutiva de la Coalition for a Better Acre se retiró. Pero ya no está ahí la señora Yun Yun Choi. Ya no es parte de la CBA. Muchos cambios, Luisi. Así mismo es. Después de servir 10 años, decide retirarse. Así que veremos a ver quién será, ¿verdad? El próximo director ejecutivo de esta organización que se dedica a ayudar a muchas personas con recursos. También con apartamentos para familias de bajos recursos. Y entre otros programas más que ellos ofrecen, que son el ESL, inglés como segundo idioma. Dan clases gratuitas, programas para jóvenes, entre muchísimos programas y más. De verdad que sí. Es tremenda organización sin fines de lucro. La Coalition for a Better Acre. Sí, pero los cambios, ya que sean para bien, de la comunidad de nosotros, pues son bienvenidos. Siempre que sea así. Así es. Y bueno, están llamando a nuevos artistas en la ciudad de Lowell para que muestren su arte. Porque hace falta para un evento que viene pronto las ventanas de los negocios que se pinten. Y entonces están buscando a muchos artistas. Estos se vencen en noviembre 20. Es la organización ALL Arts League of Lowell. Están buscando a nuevos artistas. Así es que si usted es una persona que le interesa, tiene talento, ¿verdad? Sabe dibujar, pintar, lo que sea, ¿verdad? Pues entonces puede mostrar su talento a través de este tremendo proyecto que están ofreciendo aquí en la ciudad de Lowell. Ya vemos tantos murales donde quiera. Sí, sí. Es verdad. Es algo maravilloso porque esta ciudad está cada día más preciosa debido al arte, precisamente. Sí, sí. Que podemos ver de diferentes culturas, también nuestra cultura hispana. Sí, estamos avanzando, estamos avanzando, sí. Así es. Eso le da vida a esta ciudad y ayuda al sistema también de nosotros socioeconómico, ¿verdad? Entonces, qué bueno saber de estas nuevas iniciativas para nuestra ciudad. Por otra parte, tenemos un evento que pasó en Lawrence que sé que Gloria estuvo ahí. Y nos va a contar la niña Jerry Leps, que está luchando contra el cáncer. Hubo un evento para ella en el cual se estaba, creo que, recaudando fondos. Y también hubieron varios artistas dándole apoyo a esta niña. Cuéntanos un poco. Sí, estuvimos por allá porque estuvo invitado el artista Jaciel. En realidad, era el cumpleaños de la niña. Era su cumpleaños número 12. Y su familia y amistades, pues, quisieron darle esta celebración en grande. Todo quedó muy bonito. Ella lo disfrutó bastante. Ella estaba muy contenta, muy bonita. Yo pude hablar con ella, me la acerqué, hablé con ella un ratito, la saludé. Y ella estaba muy feliz. Hasta yo pedí permiso a su mamá para subir fotos y videos. Y me dieron el permiso, que es lo que yo quisiera poner. Pero puse lo que creí que estaba bonito también. Para que su familia vea lo que uno está haciendo. Le dije que lo íbamos a poner aquí en el canal 26 y en YouTube, que estuvieran pendiente luego, para que lo vieran. Y yo espero que le guste. Y felicidades a ella. Ella estuvo muy feliz, muy feliz. Tuvieron otros saltitas allí y otra banda de música también tocando. Le deseamos lo mejor a esta niña. ¿Verdad? Me alegro mucho que le vean que se vio muy, muy bonito. Ellos allí lo que tenían era una camisilla que decía el nombre de ella y su cumpleaños. Y el que quisiera la compraba. Eso era lo que estaba allí. Felicitar nuevamente a los candidatos que, ¿verdad? Estuvieron una excelente campaña. Como la señora amada Gregory. ¿Verdad? Una hispana. Gracias por su valentía, por el coraje, ¿verdad? El courage, se dice, ¿verdad? De salir al frente, ¿verdad? Y postularse. Para aconsejarle lo hoy. Queremos felicitarla aquí a la señora, pues aquí a través de Latino Power TV Show. Sí, eso abre vueltas para las otras personas hispanas que vieron que ella se atrevió. Porque en realidad sí, tenemos personas muy preparadas en la comunidad hispana. Y a medida que pase el tiempo y que hayan votaciones, vamos a preparar un día una candidata bien, bien, bien fuerte. Y le vamos a llegar. Y este, vamos a pasar ahora a noticias internacionales. Gloria, ¿qué fue lo que pasó en República Dominicana? Que creo que dos personas fallecieron. Sí, lo que pasa es que allí el turismo está tan extendido, tan extendido, que usted va a un río. Y cuando viene a ver las mesas, las sillas, están dentro del río para disfrutar. Se bañan allí dentro del río con sus mesas, sus bebidas y todas sus cosas, sus músicas, bocinas, de todo. ¿Qué pasa? Había una advertencia que ese río fula iba a subir. Y no hicieron caso. Entonces una madre, que su hija quería salir, pero quería ir, era para allá. Cuando vinieron a ver que el río subió, las únicas que fallecieron fueron ellas todas, lamentablemente. Pero eso es naturaleza. La naturaleza se está burlando. No sé qué pasa en el mundo. Turismo es una cosa, pero abusar a la naturaleza es otra. Así no, tienen que calmarse allá porque quieren darle al turista hasta lo que no se puede. Y así no es. Todo el dinero no se coge. Y por eso las cosas se revoltean así. La naturaleza está muy guapa con los humanos. Queremos cerrar este evento. La semana pasada fue una ceremonia que hubo también en Boston y en diferentes ciudades para los veteranos. Porque era pues Veterans, ¿verdad? Memorial Day. Para recordar a nuestros veteranos. Y me encantó de que en Boston pues recordaron lo que era la Infantería 65, que fueron los primeros puertorriqueños, primer régimen militar de puertorriqueños. Y se dio muy bonito y lo hizo la alcaldesa, la señora Michelle Wu. Bueno, quedó muy linda la ceremonia. Ahí se aglomeraron muchas personas para celebrar. Y la verdad que lo felicitamos a todos. A todas esas personas que de verdad están sirviendo las Fuerzas Armadas. Porque ya no están con nosotros. Muchas gracias por todo lo que hacen. Y sabemos que muchos dan su vida, ¿verdad? Por esta nación. Y este honor a quien honore. Sí, y más allá en Puerto Rico. En Puerto Rico es que está la mayoría de personas que han servido a la guerra, a todos los veteranos de allá. Así es. Y esto ha sido todo por hoy, mi gente. En este segmento de la comunidad, noticias locales e internacionales con Vexi Labori. Y Gloria Pichardo. A continuación, los horóscopos con Gloria Pichardo. Buenas tardes, mi gente. Feliz sábado de este mes de noviembre. Espero que en sus vidas todo esté bien y estén disfrutando. Aquí desde Latino Power TV Show, su horóscopo para el mes. Aries. Todo vida. Todo vida. Para ti todo es bueno. Para ti todo es importante. Tú, con tu familia, con tus amistades, siempre está ahí presente. Siempre ayudando y siempre dando buenas vibras como tú eres, Aries. Aries, tu color preferido para este mes es el verde. Así es que ya sabes. Disfruta como tú lo sabes hacer. Tauro. No siga ingeniando cosas que tú no puedes con ellas. Déjale eso a las personas que tú sabes que pueden hacerlas. No te metas en cosas que no son para ti. Disfruta lo tuyo a tu manera y déjale a otra gente que triunfen a su manera. No quiero andar imitando a nadie. Cada cual tiene vida propia. ¿Ok? Tauro, tu color es el gris. Géminis. Tú vas por la vida en pensamientos. No. Hay que vivir la realidad. No se puede vivir en qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Haga y listo. No pienses tanto que todo lo que se piensa mucho no se hace o no se da. Así es que ya usted sabe. Su color es el amarillo. Cáncer. Cáncer, como digo siempre, eres un signo muy bonito. Eres muy positivo. Muy amable. Una persona muy suave. Por eso tiene tantas personas a tu alrededor. Pero cuídate. Cuídate siempre de los chismes. Cuídate de todas esas cosas. Sabe que a las buenas personas es que la gente implica siempre. Porque creen que la persona no va a dar para atrás. Entonces por eso es que siempre viven en tiradera. Siempre viven en tiradera con el signo de cáncer. Con la persona que es un cáncer. 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 ok tu color es el marrón ahora voy con el signo de libra libra era una persona fíjate estable una persona que ya ahora a esta fecha que estamos de noviembre ya tú ha pensado en toda tu lista de la persona que quiera a tu lado de que va a cocinar de que tú vas a hacer porque tú eres una persona muy activa y te gusta que llegue persona a tu casa y por eso es que tú siempre está invitando gente a tu casa trata de no traer malas vibras a tu casa que eso entonces no es bueno que por estar invitando gente para que vean que tú eres una persona estable y amable tú trae gente a tu casa que no tiene que traer ser amable pero escoge la persona que tú quieres meter en tu casa para que no te vas a llamar tu color es el amarillo escorpión escorpión muy buen signo también eres una persona escuridiza cuando tiene que hacerlo pero eres una persona tú si no eres bobo porque tú le haces creer a la gente que tú eres bobo pero no la gente te lo cree pero tú tienes tu escudo y tú si sabes hasta dónde deja llegar la persona en tu vida para que nadie abuse de ti pero muy bien por ti que tú le haces creer que tú eres una persona que no te enteras de nada que tú no sabes nada y tú sabes más que todo el mundo así es que tú si está bien en la vida tú si está bien escorpión tu color es rosado sagitario sagitario eres una persona consistente en lo que quiere eres una persona amable que cae muy bien en el amor tú dices como pero si lo que me estás ofreciendo lo hago yo lo tengo yo porque tengo que andar con personas que sea que se me peguen no que yo la escoja yo quiero escoger y quiero escoger bien porque todo el ser humano tiene el derecho a escoger con quien quiere estar no con quien venga a pegarse así es que todo lo veo muy bien para ti sagitario así es que tu color es el negro sigue el ritmo de tu vida que lleva que tus metas se van a lograr capricornio capricornio tú siempre estable tú siempre está bien siempre tú está bien siempre con tu familia siempre tu ahorro comiendo bueno viajando tú sí sabes lo que es darte la vida y no coge como dicen por ahí no coge consejos cuando tú dijiste por aquí me voy de viaje y cuando llegue se busca lo que haga falta así que tú sí sabes bien cómo es la vida tu color es el blanco acuario el divino muy divino eres acuario una persona sincera tú si eres sincero y bueno y no envidioso nada de eso existe en tu vida acuario así es que era una persona limpia sigue tu vida cómo va sigue así que tú va bien pues fíjate que el color tuyo se va a repetir con el de leo que es rojo para esta crismas tú tienes que usar todo todas tus cosas rojas porque ese es el sentido ahora que tú tienes de las fechas de navidades y todo así es que ese es tu color el rojo puede ser rojo claro o rojo más oscuro que el rojo regular y piscis piscis tú en tristeza no sé por qué siempre tú con una queja y una tristeza pero por qué porque le hace creer a la gente siempre que tú no estás feliz y tú eres más feliz que todo el mundo calladito y escondido tú eres de lo que se da lo mejor pero calladito y escondido eso no es bueno muestra a la gente quien tú eres para que te quieran entiendes porque lo que hacen es que viven hablando de ti porque la gente se entera también como el otro que es lo que explique ahorita en otro signo que tú le hace creer a la gente una cosa y es otra pero tú eres lo contrario la gente cree en de ti así es que tú tienes que buscar la manera de estar en paz con la gente y no te de mentiroso ni nada de eso que eso no es bueno andar hablando así mentira que tengo esto que tengo más que tú mentira tú no tienes nada déjale saber a la gente quién tú eres de verdad así que tu color es el azul claro bueno que le haya gustado esta entrega de este horóscopo de ahora del mes de noviembre y les deseo mucha suerte en todo y que todas sus fiestas vayan tranquila que sus viajes que estén ya ustedes empacando y todo que todo les salga bien esto ha sido su horóscopo desde latino power tv show gracias será para la próxima entrega y aquí desde su programa latino power tv show en su countdown aquí le presento a richie swing con su nuevo tema y aquí estoy amargado por lo que me hizo esa mujer nunca pensé que me iba a hacer hay un engaño de esa manera estoy tomando aquí sentado en este bar porque yo quiero olvidar hay esta pena que tengo tan grande amigo mío dígame por qué si usted ya conoce a esa mujer dígame por qué engaño mi querer porque decidió ser infiel pero ni siquiera fue otro hombre el que me robó a mi mujer ella me cayó con otro querer y eso fue con una mujer eh 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 amigo mío dígame usted que puedo hacer para olvidar esta traición y yo no se que voy a hacer usted usted que sabe y dígame el motivo que ay ella a mi me abandono y decidió por una mujer amigo mío amigo mío si yo ella trataba bien le daba cariño y amor y la tenía como una reina y no comprendo por qué eso pudo suceder porque ella a mi me dejó para jamás ella volver mi me dejó el sentimiento. ¿Suena, Pablito? Estoy tomando aquí sentado en este barro, porque yo quiero olvidar, hay esta pena que tengo tan grande. Amigo mío, dígame por qué, si usted ya conoce a esa mujer, dígame por qué engañó mi querer, por qué decidió ser infiel, pero ni siquiera fue otro hombre el que me robó a mi mujer, ella me engañó con otro querer, y eso fue como una mujer. Mujer, tú me fuiste infiel, me engañaste como una mujer. Vamos al swing, vamos al swing, vamos al swing, vamos al swing. Se prendió, se prendió. No es de boca, la gente cuando me ve se sofoca, porque estoy facturando y ellos están en coca. Nosotros controlamos todas las discos con las notas, y esto yo lo hice pa' que mueva la narcuta. No es de boca, 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 no es de No es de boca, la gente cuando me ve se sofoca Porque estoy facturando y ellos están en coca Nosotros controlamos todas las discos con las notas Y esto yo lo hice pa' que muevan las nalgotas Vuelan como las aves de la amazona Nosotros controlamos todas las zonas Muy putona, dime si te falta neurona Pa' acordarte que te puso las coronas Desde los tiempos de Trujillo Siempre he sido amante al gatillo Joseando en la avenida, buscándome el efectivo Si quieres ponme a prueba, te reto, damos motivo Que ustedes con los ojos ni siquiera han visto el kilo Se la puse difícil, a los que no me saquen de su boca Te lo dije que este era mi tepo, un gato aquí no se equivoca Aquí no se equivoca No eres boca, no eres boca, no eres boca Estoy del kilo Cuántas veces voy a repetirlo Ustedes tienen machete pero nunca tienen filo No es lo mismo tú haces lo que desilo Me miran de arriba abajo pero se quedan y siguen su camino Que ustedes son perritos, vira lata Que yo sigo subiendo con las vacas Tengo la guagua, tengo la corbeta y no me da resaca Aquí se ve vecino que no me pongo colbata Trata de superarme pero nunca puede Esos perros de contene que hasta lo mantienen Se muerden conmigo porque ya todos los días tiene Cuando van la disco las botellas van y vienen No es de boca que a mi me dicen la roca No es de boca que a mi me dicen la roca No es de boca que a mi me dicen la roca Porque tengo cuartos y eso a ti te choca No e de boca, no e de boca, que a mí me dicen la roca Porque tengo cuartos y eso, ti te choca No e de boca, no e de boca, no e de boca No e de boca, no e de boca, no e de boca Ya, doble, una letra El boligrafo on fire El de la mano nerviosa Mi gente de la cuarenta y dos De metal José Antonio Nación Playero Nos quedamos con la calle Y seguimos en vivo desde el Latino Power TV Show Y para dar ese toque navideño a nuestro programa Le presentamos el video musical La Caravana Interpretado por el Príncipe Álvaro Le he sacudido el polvo de mis zapatos Para avanzar Yo quiero una garabilla de toda la gente mía Yo quiero un grimo de júbilo de todo mi bello público Llego al Príncipe del Merengue, Enrique Alper, ¿príncipe de qué? Aquí el Príncipe es Jesús El Príncipe de la Paz Yo traigo una caravana llena de bendiciones Si te montas en ella, aquí todo se compone Yo traigo una caravana llena de bendiciones Y si te montas en ella, aquí todo se compone Yo traigo una caravana llena de algarabía Y en esa caravana ya se montó la alegría Yo traigo una caravana llena de algarabía Y en esa caravana ya se montó la alegría Yo traigo una caravana que la comanda Dios Y en esa caravana ya su hilo se montó Yo traigo una caravana que la comanda Dios Y en esa caravana ya su hilo se montó Yo traigo una caravana la que soñaste tú Y en esa caravana, ay santo, también se montó Jesús Yo traigo una caravana la que soñaste tú Y en esa caravana por fin se montó Jesús Se montó el hijo del hombre, compadre Albert, Fernández y el mismo swing Llegó el príncipe del merengue con el río feliz Santísimo Y en esa caravana se monta Jesús Si se monta Jesús, se baja la enfermedad Y en esa caravana se monta Jesús Si se monta Jesús, llega la prosperidad Y en esa caravana se monta Jesús Si se monta Jesús, entonces llegó la luz Y en esa caravana se monta Jesús Si se monta Jesús, ahí sí hay gozo real Y en esa caravana se monta Jesús Si se monta Jesús, entonces me salvo yo Y también te salvas tú Mira tú, aprovecha esta bola espiritual Esta es tu padre, relaja Santísimo Chiquita A gozar con papadios Y en esa caravana se monta Jesús Si se monta Jesús, se baja la enfermedad Y en esa caravana se monta Jesús Si se monta Jesús, llega la prosperidad Y en esa caravana se monta Jesús Si se monta Jesús, entonces llegó la luz Y en esa caravana se monta Jesús Si se monta Jesús, ahí sí hay gozo real Y en esa caravana se monta Jesús Si se monta Jesús, entonces me salvo yo Y también te salvas tú y ahora para finalizar les dejamos con música típica puertorriqueña adelante y ahora para finalizar les dejamos con música típica puertorriqueña adelante y ahora para finalizar les dejamos con música típica puertorriqueña adelante y ahora para finalizar les dejamos con música típica puertorriqueña adelante